¡Suscríbete! 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 Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas. Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazar. Te juro que me robar esa calma, te quiero, te amo. Te juro que, te quiero, te amo. Que eres tu en mi vida que no me hace falta. Que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte. Que amor no creo que eso, que no me voy a amar. Te quiero, te amo. Te juro que, te quiero, te amo. Que eres tu en mi vida que no me hace falta. Que tu amor me siento grande, que alguien que llegaste para cambiar mi vida. Que tu amor me siento muy feliz, que llegaste cuando menos te esperaba. Que si estas conmigo no falta nada. Oh, eres tu animal en mi vida que jamás te vas. ¡Gracias! ¡Gracias!